¿Qué amigos, racita? ¿Cómo están, señores? Vamos a continuar con Dishonored. Nos quedamos aquí en esta parte, la neta, no sé cómo llegar ahí, güey. Supongo que es alguna especie de magia. Abuelita, 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 sal mejor conmigo. Abuelita, 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 no puedes porque te hemos perdido. ¿Qué cabrón? ¿Quién está diciendo eso, güey? Ok. Doña, doña Andrajos, ah, cabrón. A la verga. ¿La verdad eres tú, mi querido esposo? No, la chingada. Mi vista ya no es la que era. ¿Has visto a mis pajaritos? Aquí lo tengo entre las piernas. Los pocos niños estarán muriéndose de hambre sin su abuelita. Pajaritos, venid. Oh, vaya, 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 vaya. Creo que volvemos a tener pretendientes, pero no como los buenos de antaño. Los oigo y parece que tampoco son nada educados. Doña Andrajos, doña Andrajos, abre ya. Bueno, ya volverán a irse si saben lo que les conviene. Pero qué molestia. Ten la llave de la puerta principal. Oh, gracias. Claro que sí. Ok. Me dieron una llave que no sabía que podía... ...obtener. Y aquí estás. Una de siete runas encontradas. Ahí güey. Cuidado, corvo. La llaman Doña Andrajos. No reconocería su verdadero nombre, ni siquiera el de su familia. Pero un emperador suplicó por su mano hace mucho. Y jóvenes ricos se enfrentaron por su amor. La vi compararlos a todos, considerar su valía y encontrarlos indignos. Entonces tomó otra decisión. Vas camino de ver al decano supremo, líder de un gran culto dedicado a aborrecerme. ¿Qué harás tú, me pregunto? Ok. ¿Qué pedo con este par de marihuanos? ¿Esos son los pinches pretendientes? Ya les voy a romper su madre. Ok, espérame. ¿Qué tengo? Yes, let's go. ¡Hola! La verga, ese güey. ¿Ese güey echa fuego? No te mames. ¿Cómo que echa fuego ese güey? ¿Qué pedo? Este pinche juego está bien raro, güey. Ok. Por ahí hay otras. Supongo que siguiendo... Lo que ves que siguiendo las runas... Como que... Como que avanzas, güey, en la historia. Que ahí hay más güeyes. Vamos a agarrar esto, güey. A ver si los atraigo. Ir a la destilería de whisky. Ok, no. Espérate. Bueno, no sé qué tanto será el cambio de sección. Ok. ¡Ándale, perro! O sea, con un pinche cuchillazo en la dento hasta allá. ¡Ay, güey! Pues es muy pinche bueno en este juego. Es lo único que les puedo decir. ¡Al pinche rata! Ya es su madre. Hola, señor. ¿Cómo está usted? Claro que sí. No te preocupes. A huevo. Dime. Dámelo. Lo era. Ahora... Me veo reducido a rebuscar por aquí y por allá mientras la ciudad muere. Si necesitas algo, no me importa cambiártelo por algo de dinero. Quizá algún día se pase la peste y todo vuelva a la normalidad. Pero hasta entonces me toca seguir hurgando en la basura. O sea, este... Ok. Este güey le vamos a estar vendiendo conejada. ¿Pero qué? ¿Qué? Me está llevando cosas, pinche ruco. ¿No creas que es gratis, mi pedo? Mira, don Riatita. Ok. Doña Andrajos. ¿Cómo chingados? Ah, mira. Ok. Dice, talimades de hueso, señores de hueso, una bendición para los marineros, según dicen. El propio tallado es una práctica que se remonta a mucho tiempo atrás, transmitida de padres a hijos, de viejos veteranos a novatos que aún se están haciendo a la mar. En los viejos tiempos, los hombres usaban los colmillos de focas, de los hielos o los colmillos tan largos como un brazo de los osos que deambulaban por las islas del norte de Tibia. Cuando comenzó la cazada de ballenas, quienes la practicaban, se aficionaron a grabar los huesos de las grandes bestias para obtener talismanes que cantan en la noche y otorgan alguna pequeña ayuda al vigor de un hombre propio. ¿Y este güey? Güey, ¿por qué cadáveres así nomás? Porque sí, güey. Ya, un cadavercito. Pues este pedo no es normal, güey. Bueno, continuemos. Podrás, podrás... Ok. Como que me metí muy... Muy vergueramente ahí. Aquí no puedo hacer nada. ¿Ahí hay un güey o qué? Ok. Hay un vato para allá. Hay otro allá. ¡Verga! Parece que me equivoqué. Pensé que tenía la madre para teletransportarme, güey. Su pinche madre, güey. Carnal. Hasta yo me asusté, güey. Tiene que estar por aquí. No habrá sido nada. ¡A las armas! ¡Ha desaparecido! Así es, papu. ¡Ay, cabrón! Señor, se le cayó la cabeza, güey. ¿O qué? ¿Y esto qué, güey? Güey, este güey es una pinche mamada. Te pillaré, yo también. ¿Dónde estás, güey? Te he pillado, tío. Y esto supongo que... A huevo, güey. ¿Ves? ¡Qué inteligente eres, Capón! Ah, no. ¿Qué pasó? Ah, cabrón. Yo pensé... ¿What? Ok. Esto es más fácil que hacerlos explotar, güey. Yo pensé que con eso dañabas la puerta, güey. Pero no. Resulta que la puerta... Es este... Es imposible de dañarse. ¿Y aquí qué pedo, güey? Ok. No puedo pasar por aquí. La verga con el genocidio de las ratitas. Ok. Bueno, continuemos, güey. Ando buscando dónde curarme. Sí, no creo que me ando haciendo pendejo, eh. Digo, me gusta hacer el pendejo en los juegos, pero... Pero no. Ahí, espérenme, güey. ¿Dónde está? Me faltaba una runita, ¿no? Ah, bueno. Está para aquel lado. Va, va, va. Me late, me late. Elimina al decano supremo líder, Campbell. Supera el segundo arco voltaico. Ok. Ok. Ok, esto fue fácil, güey. Dice, Cubo me ha dado. ¿Hemos encontrado esta extraña runa? En el cuerpo de la mujer que solía vender pastelitos. Que hay arriba. No sabemos muy bien cómo murió, pero... Dado que parece tratarse de algo supersticioso, la hemos apartado para que lo vean los decanos. Cuando termine su turno, llévesela para que se deshagan de ella o lo que quiera que hagan. Con esas cosas no lo olviden. Ok. Se supone... Que tenemos entonces, este... ¿Cuánto falta, güey? Ok. Necesito más runas, güey. Mira, es 3 de 2. ¿Esto qué hace? Hace acopio de adrenalina para desencadenar ejecuciones brutales, cuerpo, güey. Todo lo que tenga brutal que diga desencadenar. ¿Te vende con la adrenalina? Al ir bloqueando ataques, ejecutando señores y bloqueando daño cuando la adrenalina esté al máximo. Acércate a un enemigo, pulsa... Ok. Va, va, va. Me late, me late. Se dice que este juego me late, güey, porque te da... ¿Qué me está...? ¿Es en serio las pinches ratas, güey? ¿Qué pedo con eso, güey? La verga, güey. ¡Ahora, perro! Güey, ¿qué pedo con las pinches ratas de mierda? ¿Has visto a Mangel sin perro? Yo le enseñé a... ¡Ay, güey! ¡Señor! ¡Perdón! ¡La puta, güey! Güey, ¿qué pedo con las pinches ratas? Ok, hijas de su pinche madre. ¿Y a este, güey? ¿Qué le pasó, amigo? O sea, ese vato sí era... Sí era bueno, güey. Y aquí desapareció un cuerpo. Sí, me gusta la libertad que da este juego, güey. O sea, tienes... Digo, tienes una misión lineal pero... Pero te puedes mover dentro del mapa. Eso es... Es algo muy bueno, ¿eh? Pienso, raza, pienso que es un... Un muy buen juego este, ¿eh? Sin duda. Yo creo que después de este me echo el 2 luego, luego. Ok, irá... Claro que sí. Sí, yo creo que... Luego de este, raza, me echo el 2 luego, luego. Porque de estos juegos así, con este tipo de historia y así me matan bien cabrón. O sea, me encantan. Decano Supremo, cambia. Decano Supremo, cambia. Dirígela. Eso ya lo sabemos. Es una pinche reata, güey. Impresionas con esa máscara. Sé quién eres y lo que has venido a hacer. Y puedo ayudar. Ok. Suéltame y te invitaré a una copa en un par de días. Por el vacío, te invitaré a un centenar. Chingar su madre, güey. ¡Oh, esta madre! Pinche vato light. Nomás fue un golpecito. Ok, bueno. Entonces ese güey no lo puedo matar. Para que sepan, para que no vayan por favor y lo vayan a matar, güey. O sea, esa raza, please, güey. ¿Cómo es que me dañó, güey? Ahí fue tu del brazo del vato. Te invitaré a una copa en un par de días. Te invitaré a una... Ok, y... Tengo mala circulación y parece que se me han olvidado los milones, así que te agradecería... ¡Oh, si sabe quién soy, güey! Lo que has venido a hacer esta noche es de suma importancia. Hay que encontrar a Emily, así que mata a Campbell y date prisa. Cuando acabes, registra su cuerpo en busca del diario. Su famoso libro negro. Y sal de ahí. Su famoso libro negro. Ok, ese es el... El tío de la vieja. Ok. ¡Qué buen pinche rollón se avienta ese güey! Ok, a ver... Esperación. Ok, por acá, güey. Estaba leyendo en el archivo sobre la marca del hereje. Parece dolorosa. ¿Has visto el ritual? Nunca he visto usar la marca del hereje. Es algo que ocurre muy de vez en cuando. Pero sí llegué a ver el rostro de alguien así marcado. Un antiguo miembro de nuestra orden, claro. En un retiro, pasamos por un pueblo de pescadores si lo vimos, mendigana. ¿Qué crimen es... Lo del vato está aplastando a una rata con... La marca está reservada para un decano. ¿Dónde estás? Daré tu corazón a los sabuesos. ¡Poneos detrás de él! ¡Toma ya! ¿Toma qué? Ahí se la chingaba. Por aquí había... Ok, pero están lejos. Bueno, ¿y ahora, güey? Ah, tiene auto-aim este pedo, güey. Ah, ¿cómo aguanta ese güey? Ah. No, disculpa, amigo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice, Weidland, el Capitán Kurnoff tendrá esta tarde con su séquito. Vendrá esta tarde con séquito. Ocúpate de que les permitan pasar por el control sin incidentes. Me gustaría que estuviera de buen humor cuando me tome una copa con él en la cama de reuniones. Preparte también para defender el control de un ataque interno si las negociaciones se tuercen. No es que espere que lo hagan, pero quiero a tus decanos listos en caso de que Kurnoff y sus hombres hagan honor a la reputación de la guardia. O sea, le daba mello, güey, que se le revelaran. ¿Qué? ¿Qué? Es nomás yo comprando esta madre y aquí está. Es pila cortante, se puede fijar una trampa de espilar cortante en cualquier superficie. ¿Para qué? Para lo que no hay más que apuntar, eche a superficie y pulsar el ET y se activará, güey. Juega tu manera rutas. Se pueden seguir muchos caminos para cumplir tus misiones. Cádiz principal, callejones, ventanas, túneles de ratos, tejados o por el agua. Experimenta con diferentes formas de alcanzar tus objetivos. Ok, entonces la idea es ir para allá. Supongo que después de que mates a un güey no te sacan del mundo, ¿no? Entonces es como que sigues acá. Yes, yes. Yes. Ok. Eso, eso hubieran puesto algo, algún como talismán o algo así, no un pinche corazón, güey, que traes en la mano. como que esto no está este, no está cool, esto, no nada. Ir a las perreras, sí. Sí, las runas están acá, esta madre no tiene... Ok, tenemos un güey allá, tenemos dos cabrones allá. por aquí estaban, aquí está, güey. No consigo ver el diario de Campbell, hermano. Esto es una locura, ¿cómo nos pillen aquí? Por millonésima vez, Campbell está arriba, reunido con el capitán de la guardia. Estará ocupado durante horas. Sigue buscando. Te lo he dicho más de cien veces, Sarcher. Estoy seguro de que lleva el libro negro siempre en la vida. No voy a continuar. Mucha pinche plática, papu. Ok, pero pues ahí no puedo pasar, güey, así que... Pues X, ¿no? Debe haber una entrada para ir donde están esos güeyes, ¿no? Supongo. Ok. ¿Bajarán? ¡Toma ya! Ok, si bajas, si bajas a los vatos nomás lo pierdes, ¿no? Vale, pues... Ah, cabrón, ese golpe le dio verdad a los dos, güey. Definitivamente... No puedes seguir rebanando así, bien pinche chidi. Ok, bueno. Ok, ¿qué pedo con este, güey? ¿Por qué? Pero esa pinche ron me estorba, güey, molesta, que no nos puede encontrar. digo que hasta las ratas hay que matar aquí, cabrón, porque pinche ratas... y el patio trasero, y el patio trasero. de la magia negra son innumerables y es eterno. Existe desde muchas... No, por favor, por favor, que alguien me ayude. Gracias. Ok, yo pensé que sí se iba a morir, ¿verdad? Ay, cabrón. ¿Y ese güey? Omar, yo no quería hacer eso, güey. A ver, Capón. necesito algo para recuperarme, güey. La verdad es que lo jugué muy mal, güey. Chale, no me dieron nada para... cuando te encuentres no va a ser bonito. Te encontraré. Digo que me equivoco, güey. ¿Qué onda, amigo? A huevo. Ok, dice, las siete censuras. ¿Censuras de quién? Rodea tu fuera interno de nuestras censuras y estarás a salvo. Las siete censuras son nuestros principios básicos enseñados y reafirmados por decanos por todas las islas. De estos principios provienen toda clase de reglas, códigos sociales y creencias sobre el cosmos. Mirada errante, lengua meditada, por una mamada. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? creo que ya se... Qué buena roncada se metió ese güey. Claro, llevarme dinero, ¿no? ¿Qué querían? Lo iba a dejar, por favor, güey. Muy bien, ¿cómo es este pedo? Entonces, tenemos una runa allá abajo, la cual no sé cómo llegar y tenemos otra arriba que tampoco sé cómo llegar. ¡Hala madre, güey! Este pinche espadón qué pedo, güey. Es un pinche madre, güey. ¿Y no hay nada para curarme? Así me gustaría mi raza y ustedes ya saben que yo vivo al filo del peligro. ¡Oh, mapa! Muy bien, la runa está ahí, güey. Ok. 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 Ok, entré Entré muy pro aquí, güey, pero No hay nada, güey Ok Ok, tenemos otra Ronita más Verde, ¿está cerrado? Mata al decano Uy, entonces ya salió, güey No sé por qué se ha puesto tan desagradable De acuerdo, de acuerdo Una puta muere y de pronto esto ¿Te apetece vino? Un tinto de tibia Gracias Bueno, algún momento ¿Quién es? Ok, según yo ¡Ay, neta, güey! ¿Es en serio tu mamada, güey? Que morí Según yo, al otro, güey, no lo tengo que matar, ¿no? Porque es este Ese es bueno Eh Sí, según yo, al otro vato No lo debo de matar Porque es el tío de la De la vieja que me dijo que le ayudara Ok, ¿neta? O sea, creo que es más fácil hacer esto, güey Ay, bebé Espero que no te niegues Ayudará a que todo este asunto pase rápido Cerrado? Habrá estado allí el conserviente Veamos Para me combinar las dos copas Cambiar el veneno al lado de Campbell Al huevo Uy, mira Ahí hay una madre de vida Entreteneos entre vosotros Mientras No sé por qué se ha puesto tan desagradable De acuerdo, de acuerdo Una puta muere y de pronto esto Una puta muere Un tinto de tibia Gracias Bueno A lo nuestro A que no te imaginas lo que sucedió anoche Sinceramente no estoy seguro Mis hombres, tus decanos Unas cuantas damas de la noche Y quizá más cerveza de la cuenta Una broma con un pollo suelto Y diez minutos más tarde Triversal y está bañado en sangre y dientes ¿Ya te vas a morir? No hay narices, tío A huevo antes de morir Mentándole la madre al pobre hombre Típico Ok, todavía sigue el pinche escándalo Pero lo tengo que registrar, güey Por las profecías ¿Qué has hecho? Lo han envenenado Había un joven de vuestra orden por aquí antes Un iniciado, quizá Detenedlo Tú no das las órdenes aquí No seas necio Ya estará huyendo ¡Ida por él ya! Voy a presentar un informe completo ¡Para mierda el informe, Kurnow! Y entrega tus armas Ahora ¡Idiota! Da un paso más y te destrico ¿Has olvidado dónde estás, capitán? Aquí no Ok, ahí está, güey Ya se fueron Pero no está esta madre Huevo, güey Digo, supongo que hasta ahí, ¿no? Y esos güeyes se pelaron A Samuel el barquero Tengo que ir por atrás, güey Pero antes Tengo que encontrar Esa maldita runa ¿Qué es esto, güey? Una cajita Una monedita, pues, causita La perdió por la chamba, ¿no? ¡Ay, cabrón, güey! ¡Ah, eso no es chorro! Ok, muerto ¿Por qué son tantos, eh, cabrón? Espérense Este pedo no está No está nivelao Ok, no pasa nada Pero me tengo que Puta madre Tengo que llegar a contar Con Samuel el barquero, güey Ok Ese es como que el pedo El pedo acá principal ¿Cómo madre Llego allá, güey? Todo el imperio Es tan cerco como la gente Dejó un reguero de cadáveres La forma de eludir el hacha Yo no descartaría la magia negra Tuvo ayuda Sí, claro Pero ¿hasta qué punto? ¡Que venga! ¡Es neto ese güey! No mames Ya había hecho lo más difícil Ok, bueno Supongo que para allá Para allá no es Entonces Este... ¿Es en serio? Bueno Rosa Pues esto Esto ya lo vimos Hasta aquí voy a dejar Hasta aquí voy a dejar Este capítulo Este... Voy a ir por esa runa Y nos vemos en el que sigue ¡Hasta luego!